¡Jajaja! El amo y conllejo Jajaja Esa simon Ok listos, hoy vamos a hacer el modo creativo porque ya vieron que ahora hay un nuevo reto El nuevo reto de ahora es conseguirle el el ticket a este man al jonesi dice hablar con jonesi dice que el esta tratando de agradecer a Zetos Sagrados pero olvidó su cartera y si podemos ayudarlo a conseguir un ticket entonces para poder conseguir el ticket para este jonesi necesitamos venir aquí pero dice que necesitamos tener dinero para poder conseguir un ticket y también necesitamos abrir esta puerta ok, y para poder conseguir ese dinero tenemos que conseguirle un sombrero a este osito el sombrero del osito está por aquí aquí el sombrero del osito es ese pero para poder agarrar ese sombrero necesitamos abrir la llave abrir la puerta de aquí pero necesitamos la llave para poder abrir entonces necesitamos conseguir la llave la llave la llave está por acá por acá, por acá, por acá la llave está acá pero para poder agarrar la llave antes necesitamos ir a retirar dinero al cajero hasta acá hasta acá hasta acá aquí necesitamos retirar el dinero para poder ok, retiramos el dinero ahora que retiramos el dinero ahora sí ya puedo ir a traer la llave la llave está acá ok, agarré la llave hoy casi me meto a la isla hoy casi me meto a la isla entonces me vengo para acá abrir la puerta con la llave que buena estación se ha hecho aquí ok, abrimos allá aquí la puerta aquí está el sombrero del oso la agarramos nos va a ganar recompensa por eso aquí dice el creador nos dejó que dice que actualmente en su twitter él dejó un vídeo donde podemos ver de cómo crearon esta isla entonces si quieren ver cómo fue creada esta isla pueden seguirlo y ver el vídeo en twitter ok, ahora después de que tenemos el sombrero del oso después de que tenemos el sombrero del oso ok, después de que tenemos el sombrero del oso nos podemos venir aquí le podemos dar el recompensa nos va a dar una recompensa de 5 dólares por haber encontrado esa entonces ya tenemos dinero para poder comprar el ticket ok, aquí no está el ticket lo agarramos ya vieron, tenemos que trabajar tenemos que usar algo para poder conseguir este ticket el jones y este no está el jones y hasta aquí ok, ahora si ya se lo podemos dar dice muchas gracias ahora voy a poder regresar a Zetos así que dejo las puertas del edificio están abiertas y que si queremos ir a ver ok, vamos a ver ok, ya se abrió King aquí dice felicidades gracias ok, gracias a nosotros jones y logró llegar a Zetos nuevamente y si queremos compartir esta victoria pues podemos tomarle captura esto y mandarle una foto a Zetos nos deja su twitter se la mandamos nos la subimos y lo mencionamos eso es todo chau